Las veo pasar a menudo, siempre con gestos cansados. Nunca se detienen, nunca. Solo se las ve volando. ¿Por qué viajáis? Las palabras arrastradas por el viento. ¿Por qué no os paráis un rato a descansar un momento? Ojalá pudiera, amigo, me responde con un gesto. Pero no sé cómo hacerlo. ¿Casa segura? No tengo. Y para mí no hay posadas. Además, no tengo tiempo. Pues, si el silencio me alcanza, entonces desaparezco. Morir de puro silencio es un destino cruel. ¿Quién ayuda a las palabras que tanto bien nos hacéis? Pues, si nadie se adelanta, no os preocupéis. Yo lo haré. Tengo aquí un poco de ingenio. Yo os fabricaré un hotel con las paredes de cuero y los suelos de papel. Haréis las camas con letras. En ellas dormiréis bien. Pondré sábanas de tinta para que no os destapéis. Aquí no pasaréis hambre, que yo os haré de comer. Platos de puntos y comas que ayudarán a entender. Y de beber unas tildes para las que tengan sed. Venid y haced un descanso. Ya está listo vuestro hotel. Como son algo miedosas y no están acostumbradas, al principio todas ellas se quedan junto a la entrada. Pero, según van llegando las palabras más ancianas, es tan grande su cansancio que solo queda acostarlas. Y en sus camitas de letras, por la tinta resguardadas, recompela tal frescor que ni recién pronunciadas. Aquí viviría mil años, dice la más veterana. Este lugar es perfecto. Tiene que ser nuestro hogar. Si hay que ponerle algún nombre, libro se ha de llamar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!